Tengo el gusto de estar el día de hoy vía Zoom con la analista política, la maestra Renata Turrent. Bienvenida, maestra. Hola, querida Gloria, qué gusto estar contigo y con tanta audiencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues preguntarle si esta reforma afecta a las minorías o cuál es su sentir al respecto. Bueno, yo creo que esta es una reforma que, por lo menos en papel, tiene como objeto establecer con más claridad las interpretaciones y los alcances del tribunal. Y en este sentido creo que es positivo, por lo menos, que empecemos a debatir públicamente hasta dónde debe y puede llegar el tribunal, porque ahorita voy a tratar de ahondar un poco más. Tenemos ejemplos de que el tribunal sí ha abusado, desde mi punto de vista, sus alcances. Entonces, en el sentido amplio de la discusión sobre una reforma al Poder Judicial en general, pero en específico ahora al tribunal, creo que es positivo que empecemos a hablar al respecto. Sin embargo, sí creo que en esta reforma hay dos puntos con los cuales tenemos que ser muy cuidadosos y que creo que se deben debatir más a fondo. El primero es el que tú bien mencionas, los derechos de las minorías y garantizar que las mujeres y otros grupos vulnerables no vayan a tener menos espacios de representación. Y lo segundo es que los dirigentes no se puedan perpetuar en los partidos sin que la militancia tenga mecanismos para reclamar. No necesariamente el mecanismo para reclamar tiene que ser el tribunal, podría ser otros, pero sí es importante que estas dos cuestiones que trata la reforma sean considerados para no afectar a la gente que menos oportunidades tiene. A lo que yo me refiero sobre por qué es importante empezar a hablar sobre el tribunal es porque, si bien ha tenido algunos fallos que han ayudado a la democracia de nuestro país, pongo el ejemplo del 2008 cuando se establece el criterio de paridad y los partidos políticos empiezan a meter a mujeres que estaban relacionadas con los candidatos hombres que querían poner y luego esas mujeres nada más se bajaban y ponían al suplente que era el hombre que en realidad querían que fuera candidato. Y en este sentido el tribunal falla para que esto no sucede y entonces los suplentes tienen que ser del mismo sexo que la candidatura y por lo tanto ya no se puede hacer esa trampa. Entonces, si bien hay algunos casos positivos, en realidad es que tenemos una larguísima lista de fallos que pueden ser problemáticos por parte del tribunal porque llegan un poco a abusar, en mi punto de vista, de sus atribuciones. ¿Qué ejemplos hay? Pongo muy brevemente un par. Ahora que se integra el Comité Técnico de Evaluación para el INE, a la mitad del proceso el tribunal dice, bueno, la presidencia debe ser a cargo de la mujer. Y si bien esto es positivo en específico para Morena, por supuesto para las mujeres, Tadella es la primera mujer que preside la consejería del INE, en este caso el haberlo hecho a la mitad del camino viola o deja por lo menos un cuestionamiento sobre los candidatos que estaban ya participando en el proceso. Entonces, en este sentido, ese tipo de decisiones que hace el tribunal no necesariamente están apegadas a lo que jurídicamente entenderíamos como un procedimiento limpio. Otro ejemplo muy importante y que es en especial a mí el que más me preocupa, el ejemplo de Michoacán y Guerrero con las candidaturas de Morena en 2021, que el tribunal decide quitarle sus derechos políticos a los dos candidatos por una cuestión administrativa que la verdad es que no tenía ni pies ni cabeza. Eso, por supuesto, a todas luces es un abuso en las atribuciones del tribunal que tendría que ser corregido para que no suceda. Y por último, creo que es importante también ver cómo el tribunal a nivel local ha estado haciendo fallado en cierto sentido para crear jurisprudencia preparando el camino para casos más importantes. Les doy un ejemplo. Hace poco sancionaron a Claudia Ruiz Maciem por una supuesta propaganda que en realidad no tenía efectos, era mínima, pero que es una serie de sanciones que tratan de poner por supuesta propaganda o una interpretación de propaganda fuera de tiempos electorales para después poder tener un camino ya caminado en cuanto a jurisprudencia para que candidatos presidenciales puedan ser sancionados. Y creo que esto puede ser muy peligroso. Entonces, para cerrar, a mí me gustaría decir que si bien no estoy segura que esta sea la reforma, o por lo menos no como está así completa, porque insisto, hay que proteger en específico estos dos puntos que menciono de la dirigencia y de las acciones afirmativas, absolutamente creo que es necesario volver a ver al tribunal, que dicho sea de paso, habla mucho de paridad, pero que internamente solamente tiene a dos magistradas, definitivamente han abusado de sus atribuciones y que por el bien de la democracia, por el bien de este país, sería muy necesario que se reformara el tribunal para tener claridad en hasta dónde puede llegar el tribunal en materia electoral. Perfecto. Maestra, bueno, como lo comentaba justamente hace un momento, si bien ha habido fallos problemáticos y esta reforma, digamos, es en beneficio siempre y cuando se respeten estos dos puntos que acaba de mencionar, se ha cuestionado un poco si el tribunal pudiese verse debilitado a raíz de esta reforma. ¿Qué considera usted al respecto? Sí, bueno, en primer lugar creo que parte de la reforma hay otros candados que protegen los derechos de las minorías en específico, que es probablemente uno de los temas más delicados de esta reforma. ¿A qué me refiero? Que incluso si pasara la reforma, que insisto, creo que sí merece una discusión a fondo, pero incluso si pasara esta reforma, México ha firmado tratados internacionales que protegen las acciones afirmativas, por lo tanto, y como probablemente tu público recordará, los tratados internacionales se ponen incluso encima de la Constitución, en materia legal, por lo tanto, se tendría que mantener esa protección a las acciones afirmativas. Yo insisto que en realidad no creo que valga la pena tener que estar en la necesidad de voltear a ver tratados internacionales. Creo que a nivel nacional, en nuestra Constitución, en nuestros procedimientos electorales, tenemos que garantizar que las mujeres y otros grupos vulnerables tengan acceso a representación popular, que quizá de otra forma no lo tendrían. Eso sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos en la reforma, pero sí creo que hay otros candados, afortunadamente, que pueden proteger esta cuestión en específico, como lo son los tratados internacionales. Ahora, en la reforma también hay algunos puntos que transfieren la responsabilidad de decisión del tribunal a la Suprema Corte. Es decir, no es que dejen por completo que nadie se pueda pronunciar a favor o en contra, sino que se transfiere esto a la Suprema Corte. En realidad, a mí me cuesta un poco de trabajo muchas veces, y esto lo digo desde, uno, yo no soy abogada, y dos, quizá porque los y las compañeras abogadas electorales no han podido explicar muy bien de manera pública por qué las controversias constitucionales en materia electoral no se dan en la Suprema Corte. ¿Cuál es la necesidad de tener un tribunal electoral y por qué no esas atribuciones las pudiera absorber como era antes la Suprema Corte? Esto a mí en lo personal, y sé que a muchos colegas no nos queda muy claro, y por lo tanto, insisto, lo más relevante para mí de este momento político es que cuestionemos como ciudadanía qué es lo que ha hecho el tribunal, cuáles son sus atribuciones, y de qué manera logramos eficientar nuestro sistema político electoral. Perfecto, pues muchas gracias, maestra Renata Turrenta, analista política. Muchas gracias a ti, Gloria, un abrazo a ti y a todo tu auditorio.